Ya sea un partido de exhibición, vamos a entrar con la misma actitud, con la misma disposición para nosotras dar un buen espectáculo, que eso es lo que nos estamos preparando durante todo este tiempo. Parte de ello nos va a ayudar bastante para el torneo de la Liga. Siento que es un proceso, ya varias temporadas que no hemos podido llegar al título, pero creo que como lo comento, el profe ha llegado el año pasado. ¿Su contrato para esta temporada está sujeto a que Alianza Lima salga campeón o Alianza Lima está apostando por un programa a largo plazo? Hay una cláusula que no está escrita en ningún lado y que dice que quien llega a Alianza tiene que trabajar para ser campeón. Y esa es la cláusula que yo tengo personal y profesional. Eso no entra absolutamente en nada con respecto a la parte administrativa. Eso es un deseo mío, un deseo del equipo y un deseo del club. Y para eso es que estamos trabajando. Estamos ya detrás de los deportistas, detrás del plan de trabajo desde hace varios meses. Entonces, comenzar el trabajo ahora fue un poco más tranquilo, por decir así. Estamos en un trabajo físico más adelantado de lo que estábamos en la temporada pasada. El trabajo técnico también ha implementado bastante. Los refuerzos que fueron Sara, Maeva, que ingresaron nuevamente, que vinieron al club, pues son jugadoras con mucho potencial fuertes y bastante... Sé que van a tener bastante la corrida con la lenteada también. Sin dejar de mencionar también a Fabiana que ha llegado.